eso sí no pero fíjese que no hay no no tener fotos de cómo era antes del embarazo es que esta bicha era delgadita sí cierto cierto a tu mamá es gordita va entonces si uno se basa por ejemplo la chiclín va va miramos la chiclín ahorita y al estela la mamá de la no 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 ponerle un carrito que yo no me quiero hacer cargo dinero la mamá la chiclín es bien gordita entonces si la ola estela digamos si las dos dicen que mi mamá es gordita yo me voy a hacer así entonces ya se descuiden pero mi cuerpo la torre delgado y todo tenía bonito cuerpo tenía bonito cuerpo hemos sacado una pregunta para vos vos antes 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 habría escrito como entrar al canal antes de salir embarazada y todo eso y por qué no me dijiste pues pero yo le decía a nano a veces andaban buscando una vez nomás me dijo si una vez a mí me dijo mi prima un montón de veces que no hay un buscando pero que si hubiera entrado al canal no dirás quizás de salir embarazada bueno no es una pena ni nada va pero pero cambia la vida tiene razón lo que está diciendo porque también si hubiera entrado al canal no hubiera pasado si ver y que un amigo de la vez y el diablo este a él el diablo le puede decir que se quería entrar al canal va llegó a ver ahí hasta vino y dijo si le voy a entrar dijo y después se arrepintió y como al mes o mes y medio en un accidente y si hubiera estado en el canal sí está bien que no como digo no es una carga ni nada pues pero pero la que la vida cambia con un bebé cambia cuestión pero no dijera que todos los iguales eso sí como 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 que no dijera que todos los iguales no ha entendido ya mayorcito pues ya ya madurito vaya tampoco mayor pero madurito vaya este que es lo que dijo primero que no entendió no 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 es como la edad de kevin más o sea que ahora está como cerrada el amor pero está cerrado sobre el amor porque el otro está abierto vaya eso 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 es que si no está bien está bien es que yo nunca he pasado lo que haya pasado como mamá que es ahora va pero yo tengo que decir o sea que es que fue lo que llegó a que tal eso se deshiciera o de hecho lo que sea que son cosas personales que que te sirva como como experiencia porque por ahí dijeron hay pero que uno se tiene que fijar en el hombre y le digo yo como cómo vas a decir eso si los hombres no van a venir de un solo así es que eso equivocado y por eso y por eso siempre decimos siempre siempre decimos que nunca terminaba de conocer una persona nunca jamás igual las mujeres es que es que la vida la vida así es que mire si tenés suerte te encontrado si son hombre tenés suerte o dios te la pone ahí una buena mujer por lo menos así como yo yo di todo por todo al principio con mi relación pasada todo diste todo menos el chiquito y ahora también alguien a querer algo serio conmigo como yo estoy lastimada yo no voy a darlo no voy a hacer igual puedo hacer pedazos a alguien que nada que ver entonces eso es lo que usted dice también las mujeres lo pueden hacer no lo hacemos por del pecho no, no sé, no, no, no igual los hombres también no, 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 es que no es que ayer vi una frase del tiktok que decía los hombres como era una frase pero que los hombres los hombres se acostaban con las mujeres pero el horror de la mujer era que uno se acostaba con esto que era el corazón y ahí uno se ay becil que feo se escucha hablar no, 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 porque ahí no está hablando yo dije que una frase que bien tiktok un corazón con un par de piernas oye pues allá tiktok anda de inicia el video porque yo no lo puse vos viniendo de un hombre oye pues no, pero fíjate no, pero fíjate no, pero, pero, pero ahí está por qué estás ahí vos, Nayeli en la conversación sí, aquí nos abrimos y aquí nos atrás nunca jamás no es ni aquí, no es ni allá no estaba la que ella no, no, es aquí, es aquí no, sí, pero es que aquí qué nombre ay, no, Dios mío siento que todavía están las gordales aquí ay, no para eso uno dice ábranse, ábranse está vale vaya pero ya que habló del tema es la besi yo quiero aclarar yo quiero aclarar algo la besi o esa frase es para las mujeres que son como locas santas santas se entrega al hombre y el hombre es un gran mujeriego pero ahora vamos a la mayoría de mujeres ahora la mayoría de mujeres o dicha ustedes saben que andan con uno y con otro y ellas no más van a los que van como dijo ellas que tampoco ellas van a hacer antes pero la muerte cerrada eso es lo que le estoy diciendo ayer que hay mujeres de que se acuestan con alguien solo porque no, porque no, porque está enamorada exactamente y la mayoría de mujeres son hacia ahora pero no, porque también el hombre vacilón depende lo que andan buscando verdad porque si la mujer tiene ganas y el hombre tiene ganas obviamente que lo van a hacer solo por el rato ajá, exacto pero no va a ser solo por digamos que va a costarlo o me enamoré o lo que me acosté con vos tampoco es que antes era diferente antes, antes hace como unos 40 años era un poco diferente porque las parejas se formaban pero pero se formaban más que todo porque querían formar ajá querían algo para más estable más estable pero ahora no ahora la bichada los bichos ahora solo andan el libertinaje que hay el libertinaje que hay solo buscan nomás probar experimentar cosas ejercicio para carne no vale la pena bueno la juventud hoy personalmente no vale la pena porque ajá tico tico no anduvo en eso también solo solo por deporte y es más curiosa la juventud y si sudaba tico yo sí experimenté muchas cosas al final eso nada lo llena a uno sí nada lo llena a uno y si uno no se protege lo que se va a llenar de enfermedades de enfermedades todavía y mira a mí en ocasiones lo que sí me ha pasado es que yo tengo un amigo bueno si es amigo porque yo ni es amigo no es que he conocido yo le hablo y a veces nosotros empezamos hablando y que no sé qué y de ese tema se va pasando otro tema y me va hablando mira fíjate que ya tengo esta fantasía lo hice con tal amiga que no es así yo preguntarle a eso tico 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 pero no no es tico pero igual yo a veces lo conmigo me voy a contar mira el video sí, de vez en cuando pero me va contando la fantasía es de la barra Anthony el anchero el anchero el anchero el anchero el anchero el anchero es más rey y nada porque va a los torres y ahí se va muy delgado es que ahora es que ahora es bien difícil tener es una mujer es difícil tener un amigo que no quiera una doble intención es bien difícil sí, porque como dice la ves supuestamente vos lo ves como un amigo pero ella te vaya metiendo como queriéndote lavar la cabecita que mire con la fantasía como que probamos para irle metiendo ya y ya después cuando la tenga bien adentro pues ya no ya vas a caer pues en la mente en la mente en la mente en la mente tú ya la vas a tener tan así que de repente vaya démosle pues hagámoslo ya que hablamos ya que hablamos de los hombres quiero tocar este tema de él le toca el tema ya que hablamos de los hombres y de que mamá voy a los videos en tiktok ahhh ahhh porque yo miraba que en estado de whatsapp ponía mil de los vídeos que suben ticos y ponía y pone vídeos de baja de la declaración de amor de matrimonio era va y yo le puse una carita así entonces viene me respondió y me mandó un audio y me dice a mí me dice yo te escribí del otro número me dijo y bueno me contestaste es que este número casi no lo ocupo me dice pero yo yo prácticamente aquí te escribo porque cuando vos me escribí o algo así me dice yo rápido me vengo a su número porque aquí es lo único donde vos ves mis estados me dice porque lo conté a los mensajes no me lo respondes prácticamente eso me lleva a otra cosa que los vídeos que pone tirándote en directo porque sólo yo veo los estados y no tiene gente pero sí y por qué porque mira los estados de él ibas pasando y hacen eso 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 para que no aparezca porque como que si eso sí eso sí pero pero yo lo estaba es que no quiero ver o que no me interesa yo no miro normalmente pero yo lo que hago es mejor los estados que no me interesa más le doy que no me parezca yo tengo mucha gente que yo los veo porque mandan memes o cosas que yo digo este mando buenos memes y veo eso yo por eso no yo a nadie yo a nadie lo miro yo no miro yo no miro estado o sea a mí todos ustedes me tienen en bloqueado de estado porque porque yo no veo o no ponen o no ponen porque yo no no sabe una vez puse un estado creo yo cuando cuando el pop se salió de doctor o algo así que puso una foto creo yo que es la única vez que puse en estado pero yo lo que hago con esta vez el puntito es molesto solo le doy ahí y me paso traer los chats y ya se quita el puntito mira está monton de estado ve ninguno mira y la gente que tengo aquí que no 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 si la verdad que sí no me interesa a mí ver todo porque ni quiera entro a ver las historias en instagram que me la manden indiferente pero no la miro ni ni entro a instagram solo ha subido los chats ni entro lo mismo yo ya siento bien tecitos de lluvia vaya entonces y